Se cuenta que Ogun era un dios guerrero y temible que luchaba por la victoria y la justicia. Era también el dios del hierro y la tecnología y se le atribuía la creación de herramientas y armas para la humanidad. Un día Ogun recibió la visita de su hermano Orumila, un dios sabio y adivino. Orumila le pidió a Ogun que construyera un camino para llegar a su templo en la montaña. Ogun aceptó el desafío y comenzó a trabajar en el camino. Pero Ogun era un dios impaciente y obstinado y trabajó sin descanso día y noche. Incluso se negó a detenerse para comer o dormir porque quería terminar el camino lo antes posible. Después de varios días de trabajo agotador, Ogun finalmente terminó el camino y se presentó ante Orumila con orgullo. Pero Orumila, que conocía a su hermano mejor que nadie, le preguntó si había comido o descansado en todo ese tiempo. Ogun se dio cuenta de que había ignorado sus necesidades básicas y se sintió muy avergonzado. Orumila le explicó que la paciencia y la moderación era tan importante como la fuerza y la habilidad en la vida. Le enseñó a Ogun que para ser un verdadero guerrero, debía saber cuándo detenerse y descansar. Y que la victoria no siempre se lograba por la fuerza bruta, sino por la estrategia y la sabiduría. Esta historia muestra la importancia del equilibrio y la moderación en la vida. Incluso para un dios guerrero como Ogun, también destaca el valor de la paciencia y la sabiduría en la toma de decisiones y la resolución de problemas.